Que yo estoy ready pa' ti, tu sabes quien yo soy, blan, 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 blan Llego el patrote, pa' formar el tremendo de pelote, un pie al bote y van a terminar usando bote Trote, o le pongo el aque en el bigote, relax, le estas meando fuera el bote Uh, ahora me ronca de malote, yo te hice, tu eres tremendo, sopla bote